Cuánto más debo esperar tu amor Si bajas a la tierra a buscarme Trae contigo ese dolor Tal vez mi boca pueda curarte En la ausencia del sueño perdimos el miedo Las sombras acercan tu abrigo en secreto Cuánto más debo esperar de pie Y que las distancias no sean eternas Cuánto más estoy por desprender La estrella que secó mi planeta En la ausencia del fuego perdimos refugio Mis ansias te esperan colgando de un nudo Llévame a recorrer los tiempos dorados Tu pelo enredado Bebiendo el azúcar que entrega en tus giros Mis formas perdidas, las ganas rendidas Percibo tu aroma en todos los caminos Están un minuto de paz Están un minuto de paz En la ausencia del riesgo perdimos el mapa Tu altura se escapa, mis fuerzas se quedarán Sé que eres precisión En tiempos dorados, tu pelo enredado Bebiendo el azúcar que entrega en tus giros Mis formas perdidas, las ganas rendidas Percibo tu aroma en todos los caminos Dame un minuto de paz Dame un minuto de paz Dame un minuto de paz Minuto de paz Minuto de paz Un minuto de paz 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 Gracias.